¡Ey! ¡Qué patch! ¿A quién otro pidió reacción? Vamos a reaccionar al EP, yo creo que es un EP, ¿no? Al EP de Faith y Yandel producido, no sé si enteramente por Tiny, la verdad. Sé que produce Tiny muchas cosas, pero no sé si en todas está. Yo juraría que sí. Está en todas Tiny. Y pregunta para el chat. Me han dicho en un comentario ¿no reacciones a las... No, no sé qué me han dicho. ¿No reacciones por separado o reacciona en el vídeo junto para que entiendan la historia o algo así? Me han dicho algo así. ¿Qué es eso? ¿Qué tengo que hacer? Da igual, ¿no? O sea... Voy en orden y se acabó, lo entiendo, ¿no? No pasa nada. ¿O qué pasa? ¿O que me pierdo algo por... ¿Me pierdo algo si no lo veo entero? ¿Hay cachos de vídeo que tengo que entender y verlo o no? Va a tocar hacer las dos opciones. Reaccionar al EP y después al vídeo. O sea, primero al EP, una por uno. ¿Pero los vídeos uno por uno y luego el entero? ¿O el Spotify? No sé. No sé, no sé. No sé. Es que me vi ese comentario y me quedé como... No me estoy enterando nada. Vale, ya. Vale. Venga, pues venga. Primero fecha. ¿No? ¿Empezamos primero por esta? ¿Así es como hay que hacerlo? Dijeron que... Dijeron que... Perfecto, gracias. Perdón por la pregunta, pero el que me tengo que enterar no vaya a hacerlo mal. Dicen que es volver al reggaetón antiguo. He visto muchas opiniones de esto. Así que... Vamos a ello. ¿Oís bien? Llegaron las chimbas ya. La juca prendía, trago en mano, quiere alcohol y algo más. Se le ven las ganas y esas nalgas cuando entraron pa' acá. Tienen mesa, todas pasan y no pagan. Te quedo con esa y ahora es que tú empiezas. Mami, tú pones la fecha, traje pa' encender la mecha. F***, si tú estás despecha, bebe la suerte, ya te echa. Te traje esta bellaquera pa' matarla a tu lado. Hoy mi cama está vacía y el VIP, let's go. Yo pensando qué te haría si no quedamos encerrado. Pa' mi estaría y que p*** salir de aquí coronado. No, no, no. La champaña en la mesa, la bebé es linda, ya no se estresa. Toma miel flaquita, le el culo le pesa. Toma vino el cuerpo aceitadito en el impresa. Irreverente, sin autoría. A los novios, bebé, la tiene fobia. Un emelito y se vuelve demonía. No es por nada, pero aquí ya hay historia. Si no sale el sol, no se va a entrar, no se va a quedar aquí. Ella sabe que la noche es pa' anguia, no es pa' sufrir. Te traje esta bellaquera pa' matarla a tu lado. Hoy mi cama está vacía y el VIP, let's go. Yo pensando en qué te haría si no quedamos encerrado. Mami estaría y fue p*** salir de aquí coronado. Tu quiero un borde y yo estoy por una parce. Te viene el poble, andando en el parque. Baby, hoy la vuelta se hace. Y me deja ver tu se halle. Tú sabes que no es la cartera. Tu cuerpo está pa' una cartera. Rock top, pantallita por fuera. Van dos shots, que van doleras. ¿Qué le ha regalado? ¿Le ha regalado un reloj? ¿Qué reloj que hace ese? ¿Alguien lo ve? ¿Qué es? ¿Un Richard Milly? ¿Un Patek? ¿Un Odomar? Ya no me sepas. Ya no me sepas. Un gasio del bazar. Siis, siis. Y una amiga tiene su ceteo. Tú eres el corpio, mamita, yo te leo. Y si tú quieres, toma. Que en el bellaqueo yo tengo un diploma. Te llevo pa' acá si te pones friquitona. Y a tu amiga le menciona. Como Yandel te detona. Te traes tab... Esta parte de Yandel me gusta mucho. Música Está bien. Espero que se ha de gitar porque no sé verla ahora. Por la cara, ¿no? Pero por la cara. A ver. Está bien. ¿Me ha parecido la mejor canción del mundo? No. ¿Me ha parecido una mierda? Tampoco. Esto es un 7. Esto es un 7.25, Manuel. Ala. A correr. ¿Os ha movido mucho? Un 7.25, un 8... O sea, ¿sabes? No me ha dado... Cuando ha entrado Faith me ha gustado mucho. El segundo verso de Yandel me ha gustado más que el primero. Pero, aparte de eso, no me ha... No me ha... No me ha... Hecho sentir cosas, por decirlo así de alguna manera, ¿sabes? Está súper bien, pero no me ha hecho sentir cosas. Y yo quiero que me hagas sentir cositas. ¿De negro? Es que son muy pocas, tú. Tú. Bueno. ¿Estás de Sky? ¿De Sky con Tiny o de Sky? Porque eso es importante. Si estás de Sky con Tiny me puedo caer yo para atrás. Pues únicamente de... Uh... Pues ya no me caigo para atrás. Es broma. Gua... Este es el final. Y esa seriedad ¿Por qué? Hoy saliste toda a Fichu a la disco ¿Pa que? Un traguitos ven relajate ¿Al final se nos va a dar? Baby, yo sé Y yo la veo Como luz entre las luces Yo la quiero Esa carita y nena buena No la creo Prendemos en el VIP Y nos vamos a fuego Tú y yo de negro Hoy va el entierro Dime si quieres novio Que te noto escondida Y esa cara de odio Como boca te riva Sky, Sky Es una vibe Que bueno es No, no me esperaba esto para nada Si no tienes pa donde ir Baby, ya te siento latir Y si llegaste pa donde mi A lo mejor te va a irte el cielo Por la base Yo creo Por la instrumental ahí de fondo Como el ambiente de la base a lo mejor te puede recordar el cielo Es que me viste yo mirando Por los espejos Que esa seriedad Porque saliste toda linda Por el rico bebé Un traguito Ven relajate Al final se nos va a dar Baby, yo sé Y yo la veo Como luz Entre las luces Yo la quiero Esa carita Es niña buena No la creo Yeah Prendemos en el VIP Y nos vamos a fuego Tú y yo de negro Mami, ¿por qué tan frías? Si esta noche andamos clías No tienes gato y yo no es la mía Date una cacha pa que te rías Debe romper el suspenso El filio es el incienso Yo voy pa' tu cuarto Yo no voy pa' la Frenson Yeah Yo estoy inmenso Yo voy pa' tu cuarto Yo no voy pa' la Frenson Yo voy pa' tu Un hombre que se quiere Cuarto Yo no voy pa' la Frenson Yeah Yo estoy inmenso Con ese culo inmenso Venimos, estamos Uh Hasta que se ponga denso Wow Somos parceros La bebé es calle La bebé es quiero Yo le hago coro Como los salseros Por si es con grillas Pero no hay cuero Que esa seriedad Porque Hoy saliste toda linda Pa' la disco bebé Un traguito Ven relaj Date Al final se nos va a dar Baby yo sé Baby yo sé Y yo la veo Como luce entre las luces Yo la quiero Uy, está a lo mejor mi favorita Esa carita Nena buena No la creo Prendemos en el VIP Y nos vamos a fuego Son... Cuidado Son puntuaciones de primera escucha Tú y yo de negro Hoy va el entierro A ver la otra A ver que fondo pantalla llevas No se ve una mierda No, no No, no Ah, ah, vale Tú, ¿por qué no pusieron eso? Tú, ¿por qué no pusieron eso? ¿Por qué no pusieron eso de cover? Y no el manifestir ese rarísimo Tengo que ir a Raiz Bueno, esta tengo claro lo que voy a poner Hala Yo le pongo un 8 ¿Ya me ha escuchado el pego como... Tengo 9, 9, 9, 9, 10, 9 SÍ Un 10 TODOS No, eso no puede ser Eso no puede ser La verdad está hecha con el Warcraft de Windows 20 Sí, literal lo vi, dije yo Será una que se han inventado Alguien, un fan o algo Pero no pasa nada Nenegru18, me ha gustado más He conectado más, me ha dado cositas Este es el 10 del disco Bueno, veamos Joder, si me decís eso entonces que me espero de las demás Brickle No, 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 no Que coro, que coro Que coro Que coro Es buenísimo el coro Que melodía Es buenísimo Esta es buenísima No tiene nada que ver No tiene nada que ver ¡Quieres! ¡Oh! ¡Ya! ¡Huverá pasado! Palo, palo, palo Palo, 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 palo Palo, 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 palo Palo, 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 pal No me digas te quiero, suéltate el pelo con la vista al mar Yo rompimos el hielo, estoy en el cielo y tú estás por llegar No es el rato que soñé con esa cara americal Ese cuerpo mamacita solo me hiciste a pecar No me digas te quiero, suéltate el pelo con la vista al mar Yo rompimos el hielo, estoy en el cielo y tú estás por llegar Hace rato que soñé con esa caramelidad Ese cuerpo mamacita Literalmente data, osea, osea, tengo aquí, la base la tengo aquí tío Me está dando vueltas, tirivitas, están pasando cosas detrás de mi cabeza Solo me hiciste a pecar, sendavista, la que sabe cuando te desvista Yo soy egoísta, no quiero compartirte esta noche Hasta que no te lleve a mi hotel En la disco perreamos, te agarra por el pelo Oye, tú estabas sueltándote Tú sabes lo que vamos, no digas te amo Dime THC Ese fili tuyo no lo pase Arrebata y te pierde el caché Enseñalo a Tripita y Andela, a ver, a ver Alaa, cuanto abdominal Y te pierde el caché Me impresiona todo lo que me hace No digas nada No me digas te quiero Suéltate el pelo Con esa caramelita Ese cuerpo mamacita Solo me hiciste a pecar Te vi saliendo de la plaza Yo estaba en el barrio Iba pa' la casa Te ofrecí una caja Se esta prendida Se esta borracha No se que te hicieron Te mira a los ojos del fili pa' el tanicero Si no te... Que gusto me da que ponga las lyrics pa' cantarlo yo Aunque no me las sepa No se que te hicieron Te mira a los ojos del fili pa' el tanicero Si no te lo digo aquí Yo lo tuiteo Te veo machima Cada vez que te veo Mami rompela Si te gusta dale escogela Esta tienda ya está por cerrar Fue lo que te dije cuando tú y yo ya estábamos farros Este besito pa' eso te coma Y nadie sabe que hacemos de todo Y si ella supiera lo bellaco que somos Lo de Twitter Hits Home Lo de Twitter Lo de Twitter Bueno Gente todo lo que no sea esto Y Raoul Klein se va a reaccionar al final Don't worry Al final Al final haré un poco de los estrenos de ayer y ya está Porque es que ayer no hice nada Es que ayer llegué a casa y me dormí Chavales se me ha ido la cámara Un momento Ha dicho Monty Ha dicho Monty Ya rompimos el hielo Tú en el cielo Y tú estás por llegar Hace rato que soñé con esa cara americana Willy bien Willy bien Te has levantado bien O te has levantado amarillo Ya me dices Ya me vas contando Te recuerda al sci-fi 9 Pero se va a llevar un 875 No No le voy a dar 9 Pero está guay porque es una canción Es totalmente fuera de lo que estamos acostumbrados Es que me gusta mucho Está muy bien A janguear nos queda Si no me tengo que ver luego Mejor es la primera Yo creo que es la que peor nota le ha dado Sí ¿Brickel? Brickel es una barbaridad Ehmm Hablamos solo dos días Vale, una cosa ¿De verdad me tengo que ver este vídeo entero? Sí, ¿no? Ya me he escuchado las las primeras ¿Te voy a escuchar otra vez? Que tengo que hacer cosas Ya Eso tampoco te lo esperas Es un reggae Me han metido un reggae Vamos a la freki Tú y yo en el yeki Cómo hablamos por el ser Vamos a hacerlo real Y en la de sal Tú y yo chingando Y la vista al mar Tú sientes el baile Let's go wild Baby ese día ya está acercándose Esta noche pa' Janguearnos pa' perder el tiempo Aprovecha que estamos aquí Vamos a bailarlo A bailarlo lento Entramos de ella Vamos a bailar Cómo lo puedo hacer también Fade con la melodía Cómo puede llevar también esta base Mira que yo no soy Soy muy poco de estas bases Muy poco Pero la manera en la que Se monta Fade A ver el tiempo Aprovecha que estamos aquí Vamos a bailar A bailarlo lento Entramos de ella Van por ti Pa' ti sola el VIP No sé si el soy Pero voy a probar Todo tu cuerpo Nos desviamos de la ruta Una cachata Te despreocupa La playita pa' nosotros dos Nos espoteamos Nos espoteamos Tú disfrutas de esta nota Hasta que se guarde el sol Oh 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 A mí me gusta tu flow Cuando entramos en calor Pa' darle fuego al pre-roll Que como es el sol Como un viol Que como un viol Y cuando no se arroja Deja mi cabeza En tus pies Enredar Es una baila Es una baila Me siento en el agua Sin el bote No te has metido Ya te siento Moda Tú dilatando Mi pupil Son dichosos Estos ojos Que te miran Ese cuerpo de bailarina Más que Dios te lo bendiga Roló otro pa' fumarnos un gorila Esta noche es pa' gambiar No es pa' perder el champú Aprovecha que estamos Lo mejor el coro Como aquí vamos a bailar los lentos Estas botellas van por ti Pa' ti sola el VIP No sé si soy pero voy a probar Todo tu cuerpo Sabes una cosa guay que podemos hacer Ya que tengo que escuchar lo otro Que son todas las canciones juntas A ver si de segunda escucha Cambio de nota Lo dudo bastante pero a ver si ¿Qué es sollar? ¿Qué es porque me sollas? ¿Quieres alargarlo hasta que se nos olvide que no las? El mismo mató el operandi No, 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 no la va a colar Eso ya, no tengo ni idea Esta noche es pa' gambiando pa' perder el tiempo Aprovecha que estamos Y vamos a bailar los lentos Estas botellas van por ti Pa' ti sola el VIP No sé si soy pero voy a probar Todo tu cuerpo Es de Yandel Está distribuido por Yandel Hostia, esto no lo voy a subir a YouTube Ya lo digo, eh Esto no se suba a YouTube jamás Irritarse o escorriarse la piel por rozo intenso El diablo, que hay que ser bruto Trampear ¿Y qué decía? Baby, tú no me sollas Ah, como que me la quieres colar Y ya está O sea, Tigre le va a la reggae Pero es otra cosa Vale, opinión Como EP, bien un 8 Pero como EP, Flow2005 Tiene los mismos cartones de flequillo Llegaron a decir que era el reggaeton antiguo Es que no me acuerdo No sé si lo dijo todo el mundo O si lo dijeron ellos ¿Tambajo la primera? Sí, no sé Es el primero Entonces No se cuenta que yo empiezo Y luego me gusta uno Me gusta una mucho Lo subo Y entonces luego De acuerdo a las anteriores Es que es difícil poner nota Fue en una entrevista Ah, sí Fue en una entrevista He hecho una entrevista No sé Yo creo que Todo el mundo Ellos no lo dijeron Claro A lo mejor se creían Que esto iba a ser 2005 Bueno, claro Es que tiene sentido Manifesting 2005 En plan Haciendo que vuelva al 2005 A lo mejor tiene otro significado No sé O No es 2005 Es 20 de 5 Yo pensaba que el álbum Iba a salir el 20 de mayo ¿Sabes? Entonces a lo mejor Es manifesting Lo que va a pasar el 20 de mayo Que el 20 de mayo Cae en El diablo Que no le doy ni una El diablo Que no le doy El diablo Pero Pues no Cae en el lunes Así que no sé Se me acaba de desmontar Se me acaba de desmontar todo Bueno, nota general Que será 8 y 8 Voy poniendo aquí Nota general Lo que alguien va pensando Me podéis sumar esto Y me lo Me lo melo Me lo melo Cabrita Este El Hugo El Hugo es un hater Chavales Es un puto hater Desgraciadísimo 8 y 25 Joder 8 y 25 Vale Y ahora hay que rezonar esto ¿No? Me habéis dicho Ahora esto es importante Ah, espera Me ha gustado una cosa No creo que cambie nada Pero bueno Porque La que más puede cambiar Es la de fecha Porque la he escuchado La primera Y ya no me acuerdo Llegaron las chimbas No lo sabéis Pero al principio He contado la historia De Reinao Y todo eso La juca prendía La juca prendía Trago en mano Quiere alcohol y algo más Se le ven las ganas Y esas nalgas Cuando entraron pa' acá Tienen mesa Todas pasan Y no pagan Te quedo con esa Y ahora es que Esto empieza Mami, tú pones la fecha Traje pa' encender la mecha Foxy, tú estás despecha Bebé, la suerte ya es fecha Te traje esta bellaquera Pa' matarla a tu lado Hoy mi cama está vacía Y el VIP fulecha Yo pensando ¿Qué te haría? Si no quedamos encerrado Mamitaría Me está gustando más Tío, es que Yo creo que es el vídeo Que es muy importante Que hay un vídeo O sea, sí Está guay Venés en el estudio Pero Pum, pa, pum, pa Y están ahí en el estudio Tal, tal, tal Chávez, no me transmito lo mismo La champaña en la mesa A ver que es linda Ya no se estresa Es que es la parte La quita El culo le pesa Imagino el cuerpo Aceitadito en el impreso Irrevelente Sin autoría A los novios Bebé la tiene fobia Un amelito Y se vuelve demonía No es por nada Pero aquí hay historia Sí Si no sale el sol No se va a entrar No se va a quedar No se va a quedar aquí Ella sabe Que la noche Panga No es pa' sufrir Te traje esta bella Que era pa' matarla a tu lado Hoy mi cama está vacía Y el VIP Puleteado Yo pensando en que te haría Si no quedamos encerrado Mami estaría Y huevita Salir de aquí Y esa serie ¿Era tan corta? No, no ¿Y la de segunda? ¿Eh? Bueno, la habrán cortado por lo que sea ¿No? Imagino Vale Primera escucha Le puse en 7.25 Qué asco, tío Es que yo no puedo hacer esto de las segundas Escucha No me puedo escuchar un álbum de 20 canciones Y escuchármelo luego otra vez O sea, no puede ser Fácilmente esto ha subido un 8 O sea, muy fácilmente La verdad Y te pongo un 8 Porque ha durado menos la canción El segundo La segunda parte de Yandel Me gustaba bastante Y si ahora me ha gustado la primera Que antes no era mi favorita A lo mejor podría ser más otro 8 Cuidado Cuidado 8, 8 ¡Hala, hala, hala! ¡El diablo! Teníamos que haber empezado por esto, tío Por ver estos vídeos No me jodas Un cuerpo que llama ¡Ah, es que con el vídeo! ¡Qué cara! ¡Hala, hala, hala, hala! Te pusiste en proceso de maquillar Ya le ponimos buena nota Pero va a subir un poco yo creo Y cae desde aquí Está en tu piel Vamos a prender un blunt Tengo kush y blue dream La noche en mil No vamos a dormir Solo a tres y ya estoy en ti Más tú vas a caer después de un refill Qué cabrón, vete a sonreír Ya vamos borracho y subimos un reel En mi casa está mi cama Si no tienes pa' dónde ir Baby, ya te siento latir Y si llegaste pa' dónde a mí Es que me viste yo mirando por los espejos ¡Uh! Que esa seriedad Porque hoy saliste toda linda pa' la disco, bebé ¡Ah! Están todas conectadas Por eso me lo hicieron Y al final se nos va a dar Baby, yo sé Y yo la veo ¿Sí? Como luce entre las luces Yo la quiero Esa carita es niña buena No la creo Yeah Prendemos en el VIP Nos vamos a fuego Tú y yo Ya lo vamos pa' allá ¡Oh, diablo! Vale, imagino que se ha acabado, ¿no? De negro No, la veo A ver, tú miradme Venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga Te lleve pa' papi Te lleve pa' Geku Y ni querías comer Ojalá me hubiera dicho Que era la última vez Haberte robado tu aría Me duele que no seas mía Yo salvo de casa Tiene Mami Mami ¿Qué tipo Oh, es que buena Es bonísimo, es bonísimo Es bonísimo Ay, ahora que habrá pasado No me la has quitado ahí en medio No me la has quitado en medio Te voy a matar La amiga Ay, pues Bien, pasamos una chimba, pero Creo que ya no es lo mismo ¿Por qué amiga? Creo que ya no siente lo mismo por mí Ay, amiga ¿Y qué crees? ¿Que hay otra vida? Tenemos... Se puso personal la cosa, eh Demasiado personal Ay, amiga ¿Y qué crees? ¿Que hay otra vida, no? Tenemos... Esa es la pregunta No le pones bola, ¿sabes qué? Vamos a jankear Pues sí, vamos A ver, a ver, es que no tiene sentido O sea, si me han cortado todo ¿Cómo me vas a cortar la canción? ¿Cómo me vas a cortar Brickle? O sea, si todas duran un minuto ¿Qué van a pasar los últimos tres minutos? ¿Qué hacen? Sí, para el bolas Sí, 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 sí Por la cara del vídeo Esta es la segunda mejor Pero sigue mirando Soñé con esa cara americal Ese cuerpo mamacita Solo me incita a pecar No me digas te quiero Suéltate el pelo Con la vista al mar Ya rompimos el hielo Estoy en el cielo Y tú estás por llegar Hace rato que soñé Toda esa cara americal Y mira que lo escuchan en plan Vale, espera Una pregunta A ver, una pregunta A ver ¿Debería poner ya notas O van a volver otra vez? Claro, si me está diciendo eso De sigue mirando No pongo notas todavía No entiendo ¿Vale? ¿No? Entiendo No sé Como esta la pongan entera Las otras no Ya aquí será Chingando Y la vista al mar Tú sientes el vibe Let's go Baby, ese día ya está acercándose Esta noche Que coro Que coro Que coro Que coro Y vamos a bailar Tú disfrutas de esta nota Hasta que se guarde el sol Oh, oh A mí me gusta Tu flor Esta es muy buena Que coro Y cuando Y cuando No se arrope La noche Deja mi cabeza En tus pies Enreda Me siento en el agua Sin el bote No te has metido Y ya te siento Mojado Tú dilatando Mis pupilas Son dichosos Estos ojos Que te miran Ese cuerpo De bailarina Más que Dios Te lo bendiga Me da Me da buenas vibras De Irja De Irja a Jamaica A ti te ha dado las vibras Porque has visto esto Dicho Me quiero ir a Jamaica Porque has visto esto Desgraciado Que eres un desgraciado Sí que me acuerdo Lo que era Más que sí Vale, perdón Antes de nada ¿Verdad? Es el Ray B2G stream Eso es puro bling bling Por lo de nosotros Es de antes Todos te miran Y nadie te toca Tú estás conmigo Y eso es lo que le choca Mírame el flow El piquete La joya Puesto pa' ti Baby ¿Por qué me sollas? Esta noche Va Jangueando pa' perder el tiempo Aprovecha que estamos aquí Vamos a bailar los letos Estas botellas van por ti Pa' ti solo el VIP No sé si soy pero voy a probar Todo tu cuerpo Mami Estoy loco por Guayate En ese blue jean Tú la partes B2G stream Eso es puro bling bling Por lo de nosotros Es de antes Esta noche No es pa' perder el tiempo Aprovecha que estamos aquí Vamos a irme a volver No, no Es que me ha gustado En el 751 Nah, yo también he pensado Que era Nicole No, Nicole Por eso Ahora está con Rosby Dicen A ver, sinceramente Si crees que este álbum Es este de P-S7 A lo mejor De verdad Habrá bromas A lo mejor Te lo he escuchado una vez O sea Pero Buenísimas bromas Brickle esto Va a subir a un 9,5 Ah, es una locura Mira, mira Mira como he inflado Oh Oh, que inflada Oh Qué bonito Qué bonito Para mí es un 6 Oh Oh Vale, vale De primera escucha Dices, bueno Está bien, tal Esta es la mejor Brickle tal Esta tiene otra va y tal Pero de segunda escucha De segunda escucha Mejora toda una barbaridad Y escucha la mitad Porque lo corta De segunda escucha Mejora una barbaridad Ahora De tercera De tercera ¿Cómo sonará, gente? No sé por qué sigo poniéndolo Si no lo voy a hacer Pero de tercera ¿Cómo va a sonar esto? Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno Y a la décima Un 10 No, pero escucha Leí muy malas opiniones Leí bastante malas opiniones Pero Pero cada una es bien distinta Cada una es bien distinta No tiene que ver nada Con el 2005 Repito No sé quién dijo eso Que tenía que ver con el 2005 Y el reto en antiguo Pero Es que estos EPs Me los gozo bastante De verdad Ojalá Tienen más EPs Y menos álbumes Me la pelan ya los álbumes Eh... Brickles, Vanessa Brickles Obviamente Tu cuerpo me llama De este P Ay... En fin Muy buen álbum Muy buen álbum Me ha gustado mucho Me ha gustado Me ha gustado Me ha gustado Presionar al álbum De Raúl Ply ¿Vale? Comentario de Palabra Rimos Suscríbense Mejore Pedro Que va de año Yo con un K7-01 En el prepucio No sé yo, eh Gente Nos vemos en las siguientes Besitos Hasta luego Bye, 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 bye